Y fuerte, trabajo fuerte hace dos semanas que estamos preparando las comidas y organizándonos. ¿La misma gente de la comisión es la que de alguna forma da la mano para poder culminar y llegar a tiempo con la fiesta? Sí, sí, somos todos nosotros que nos vamos turnando para trabajar, para preparar las comidas, hacer los encargues que se necesitan. Bueno, ustedes tienen una sede bien equipada para ese fin. Sí, nos faltan cosas para terminar y estar en condiciones, pero sí, tenemos los elementos necesarios como para tener la comida refrigerada y para cocinar y preparar todo. Sabemos que el boom de esta fiesta de las colectividades es sin duda la parte gastronómica. ¿Qué van a estar proponiendo este fin de semana? Sí, es prácticamente lo mismo que en las demás fiestas. Empanadas árabes, el kebe que va a ser crudo y cocido, tarator de pollo y vamos a tener también kafté este año. Me decías fuera de cámara que todavía no ultimaron los detalles en relación a los precios, pero sabemos que es módico como el año pasado. Siempre tratamos de hacer un costo y achicar lo más posible los precios para que sea accesible a toda la gente. Sí, en realidad no nos pudimos sentar todavía como para sacar números, pero que la gente esté tranquila que nosotros vamos a tratar de reducir los precios lo más posible. ¿De los ingredientes, por ejemplo, que ustedes ocupan para fabricar, para producir la parte, digamos, de los platos, ha aumentado alguno mucho? Y bueno, todo lo que es carne, sí. Todo, en líneas generales todos los productos. Los discos de empanadas están más caros. Pero bueno, eso ocurre en todos los órdenes, ¿no es cierto? Exacto. Cuando vamos al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, siempre vemos los precios aumentados. Así que esta no es la excepción. ¿En la parte artística también van a estar representados en esta fiesta? Sí. Este año vamos a contar con la presencia de un ballet que viene de Santa Fe, de una escuela de Santa Fe. Este, no pudimos acomodarnos nosotros acá para organizar el ballet como todos los años, así que vamos a atraer gente de afuera. ¿Qué sector de la plaza en San Carlos Norte tienen, digamos, destinado para el comedor? Bueno, sabemos que este año se hace en la plaza y los stands van a estar ubicados en el patio de la iglesia. Y a nosotros nos toca de la entrada de la iglesia hacia el lado norte. ¿Tienen más o menos estipulado la cantidad de asientos de personas que pueden entrar en el comedor? Sí, bueno, preparamos siempre lugares, no van a estar sectorizados, sino que vamos a estar todos juntos. Y siempre nos ponemos de acuerdo, todas las colectividades para poner la misma cantidad de sillas. ¿Esto facilita un poco que la gente pueda ir de comedor en comedor como es costumbre? Sí, sí, la gente va, compra, a lo mejor se consigue un lugarcito como para sentarse y luego van rotando por los distintos stands para comprar la comida que les guste. Porque justamente es una linda fiesta como para compartir con la familia, con los amigos y comprar un poquito de cada colectividad para ir probando las distintas comidas. ¿Qué expectativas tienen ustedes en particular con esta fiesta este año? Bueno, siempre las mejores, no es cierto, trabajamos pensando de ofrecerle lo mejor a la gente para que todos se vayan contentos, bien atendidos y satisfechos por lo que uno estuvo trabajando. Por lo que ven ustedes, digamos, cuando se renueva la propuesta cada mes de febrero, ¿la gente espera esta fiesta? Sí, sí, se escucha el comentario, la gente espera ir a la fiesta para probar las distintas comidas, por ahí que no son frecuentes de ver. ¿Sobre todo las de esta colectividad? Sí, sobre todo de esta colectividad, están esperando, vemos que cuando comienza la venta está el sector siempre lleno de gente buscando los vales para reservarse ya la comida. Bueno, los comprometemos entonces para cuando tengan la información de los precios de poder darla y difundirla también. Sí, sí, con gusto, con gusto se los vamos a dar a conocer.